cómo estáis familia qué tal todo bueno lo primero de todo vamos aquí a ver a rocío carrasco otra vez hablando de sus hijos o esquivando o tirando pullitas o diciendo que se arrepiente de todo o contestando que los echa bueno no lo sé vamos aquí a ver hablando a rocío carrasco que ha estado presentando su nueva colección de maquillajes skin scar skin scar skin scar rc vale la verdad que son muy originales rc de rocío y la c de carrasco no hay que skin scar rc bueno antes de ver estas declaraciones bomba vale que paralizan tele 5 como diría mi gran amigo hablando claro antes de todo esto que estoy contando suscríbete al canal suscríbete al canal porque estamos a nada vamos para los 84 mil suscriptores por eso te invito a que te suscribas que es totalmente gratuito que le des un buen like que compartas este vídeo que dejes un buen comentario y que actives la campanita y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0 99 menos de un euro al mes y ayudas muchísimo al canal vamos a ver cómo digo las declaraciones bomba de rocío carrasco vale y a ver qué dice vale aquí tenemos las declaraciones bombas y aquí salgo yo muy pequeñito muy pequeñito muy pequeñito pero yo hago así sabe porque yo sí yo empiezo yo a mí me gusta el juguete yo empiezo así mira te lo puede decir el amor no es que ha llegado mucho al amor el amor tiene su movida su historia pero yo empiezo así y entonces yo cuando el jugueteo va viniendo pues va haciéndose así y un besito en el cuello y y ahora te beso la oreja y y ahora de esto y ahora te voy dando éxitos en el pecho y y ahora te agarra el paquete y y ahora y y esto acaba así pero acaba pero de locos eh mira esto es acaba así por eso te digo yo empiezo así con el jugueteo pero cuidado se complica la cosa en fin vamos a ponernos media estándar que son mis 35 centímetros y vemos esto vale bueno dicho esta gilipollez por favor suscribiros todos que es totalmente gratuito darle un buen like suscribiros y dejar un buen comentario vamos aquí a ver este señor vale que lleva una camiseta que parece que la ha lavado con agua y con sal fumán un agua oxígena y sal fumán y lleva allí como una cosa no sé como una cosa muy rara en firmamos aquí a verlo y a ver qué dice mi colega la última te la tengo que hacer lo siento perdóname perdóname no me sé te tengo que preguntar hoy el día que es pregunta lo que tú quieras si te han felicitado vale es verdad recordemos que su cumpleaños hoy cierto es su cumpleaños hoy es su cumpleaños vale habla no tengas miedo no pues qué quieres que si no que si te ha felicitado el del mercado en al que hace la berlina de kinder bueno esa es la pregunta miedo no no tenga respeto no pasa nada si te habían felicitado a tus hijos bueno ya sabes que eso es un tema que no hablo y ya está el 28 29 y 30 de abril está bueno es un tema que no hablo pero a ver si a mí me ponen dos millones de euros me hacen una docuserie la grabamos durante seis meses mientras a mi ex mario lo tienen haciendo el tonto en sálvame haciéndole creer que es una pieza importante en sálvame riéndose de él trayendo un autobús rapándole la cabeza y peleándose con quique calleja cada tarde pues si es eso pues si puedo hablar de el tema de la cocina y puedo dejar a mi hija como una maltratadora de madres supuestamente que es lo que ha pasado con esta niña no entonces sí pero bueno ahora como nos van bien las cosas que hemos hecho el programita de los hornos que hemos hecho cuatro pasteles hemos ido al cazador ese al stars que me parece que lo ha visto fidel albiac y rocio carras como no ha visto nadie más y ahora hemos sacado unas cremitas pues ahora voy de digna por el centro de madrid no sé si esto en madrid o no sé dónde han presentado a las cremas pero bueno el centro de madrid y vamos de digna diciendo que ella no habla de estos temas que cómo voy a hablar de yo de mis hijos ya sabéis que esto es un tema tabú para mí yo no hablo de estos temas jamás voy a hablar de estos temas cuando hemos visto que hasta sus mejores amigos como kiko hernández ponían navidad de feliz navidad pega madres tatatata tal y al día siguiente esta señora estaba de risas con kiko hernández no una fantasía no la verdad que es una maravilla no esta familia esta familia si no existiera había que crearla seguimos estamos aquí en el teatro albeniz con el musical así que te veo y podrías haber ido esta mañana y te hubiera dado cremas para que las hubieras probado chato estás feliz no yo estoy muy bien nunca tirando la toalla no dice que está muy feliz que le hubieran dado cremas como pasa que cuidado con esas cremas a mí me da cosas ponen esas cremas a mí sí una cosa si ves este vídeo la rocio carrasco dice que es gracioso este chico porque me mande cremas mándame las cremas las pruebo y tal si me quieres mandar tú misma pregúntale a alicia que te dé mi dirección que la alicia sabe cuál es mi dirección la toalla no se tira la toalla se lava pero no se tira qué buena frase gracias forniche gracias por llevar cuántos meses lleva mi forniche lleva también mucho tiempo 14 meses gracias más de un año cuidado la frase esta frase para la historia la toalla no se tira la toalla se lava es buena esa frase es de madre coraje de madre que ha superado bueno viento y tempestad no en fin bueno pues está la noticia que os quería traer rocio carrasco pues sabe que le van a preguntar por sus hijos e insista el periodista diciendo no tengas miedo tu pregunta tu pregunta mientras sea con educación jajaja jiji porque porque ella esperaba que le preguntara la famosa pregunta de si sus hijos le han felicitado para su cumpleaños entonces pues ella sí se pega el monólogo diciendo que es feliz que ya sabe que de esos temas no habla y que la toalla no hay que tirarla nunca sino lavarla vale bien no en fin qué haremos no sí que es verdad que las cremas esas madre mía las carga el diablo porque no veas colega parecía no sé era como una especie de zombi o sea como muy rara las ojeras una cosa muy mal maquillada no sé en fin nada os dejo por aquí algunos vídeos botón de suscripción aquí abajo dale un buen like comparte este vídeo deja un buen comentario activa la campanita y nos vemos próximo vídeo familia gracias por estar siempre ahí de verdad os quiero suscribiros todos recordar que podéis haceros miembros desde 0 99 menos de un euro al mes ayudáis muchísimo al canal de hecho fijaos un momentito rápido somos más de 1800 membresías estamos a nada con la nada entiéndese pero ya poquito para llegar a los 2000 membresías una locura de mes gracias de corazón a todos sois los mejores os mando miles de besos y que tengáis un martes espectacular os quiero y gracias por estar siempre ahí de verdad